En el marco del Mes del Mar, la Capitanía de Puerto de Puerto Natales organizó una actividad cívica en la Escuela Fronteriza Dorotea, ubicada en el sector de Villa Dorotea en la Comuna de Natales. La actividad consistió en la reparación del monolito y limpieza del busto del comandante Arturo Prat, ubicado en el exterior del establecimiento. De esta manera, miembros de la dotación de la Capitanía de Puerto realizaron labores de limpieza, mantenimiento y recuperación del busto, el cual se encuentra expuesto a las condiciones meteorológicas extremas de la localidad, caracterizado por viento, nieve y lluvia, alcanzando los menos 10 grados Celsius durante el invierno. El cabo segundo, Ariel Colipué, comentó. En el marco de las actividades del Mes del Mar, la Capitanía de Puerto Natales efectuó un acto cívico en la Escuela Dorotea, restaurando el busto del comandante Arturo Prat, que se encuentra en el interior de la Escuela Dorotea. Con estas pequeñas acciones, la institución estrecha lazos con la comunidad y fortalece el vínculo que debe existir entre las nuevas generaciones de alumnos, con su historia, con nuestra patria y con sus héroes. La Escuela Fronteriza Dorotea se encuentra ubicada a escasos metros del límite político internacional con Argentina, cumpliendo un importante rol durante la crisis del Canal Vigil en 1978, siendo el busto restaurado testigo silencioso de la historia de la provincia de última esperanza.